Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte con nuevas historias, nuevos capítulos. Gracias por los lindos mensajes y por compartir allí cada episodio. Hoy vamos a conocer la historia de Verónica Rojas, una mujer que encontró una verdad, que le entregó paz y está sanando y restaurando su carácter conforme a la voluntad divina. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Te haremos llegar gratuitamente este material en digital gracias a las donaciones que realizan nuestros Ángeles de Esperanza. Así que estaremos allí muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Verónica Rojas es de nacionalidad chilena, oriunda de Potrerillos, ciudad precordillerana en la región de Atacama. Viene de una familia con una hermana, tiene dos hijos, Luciano de 23 y Renato de 21 años. Estudió pedagogía parvularia y también diferencial. Cuando buscaba orientación divina, encontró en YouTube estudios de revista Nuevo Tiempo con el pastor Joel Flores. Con eso pudo comenzar ese gran cambio de vida y de carácter. Vamos a conocer a Verónica. Quédate en Identidad. Moldear tu corazón a la voluntad divina es lo que más anhela el Señor. Hoy nuestra protagonista, Verónica Rojas, sabe de esto muy bien y hoy vamos a conocer más acerca de su historia. Adelante, querida Verónica. Bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. Gracias por tener la valentía de conversar. No es fácil, pero agradecerte porque vamos a ser muy fortalecidos y también nos vamos a poder sentir identificados también por lo que tú viviste y aprender cómo lo hiciste, cómo lo superaste, cómo Dios tocó a tu vida, cómo le dijiste que sí nuevamente. Así que hoy vamos a aprender y a conocer más acerca de cómo estás. Cuéntanos, querida Verónica. Bueno, ¿cómo estás? Primeramente. Saludarte. Hola, Angela. Hola, hola. Estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta, feliz de poder hacer esta entrevista y entregar también lo que Dios ha hecho con mi vida, que igual es fantástico. Qué hermoso, Verito. Conozco aquí la entrevista y dice, me parece fantástico lo que Dios ha hecho en mi vida y ahí nuestros amigos se van a dar cuenta del por qué. Cuéntanos, querida Verónica, en qué parte de Chile te encuentras, a qué te dedicas, sé que por allí en el colegio estás, cómo se llaman tus hijos. Queremos conocerte cómo estás ahora en este momento. Ya, mira, Angela, yo vivo acá en Chile, en Arica, en la decima quinta región. Tengo dos hijos, el menor tiene 21 que se llama Renato y el mayor tiene 23 que se llama Luciano. Bueno, yo soy profesora, estudié en el colegio dentista, educación parvularia, pero con el tiempo me perfeccioné y ahora soy profesora de diferencia. Y trabajo en un colegio que no es dentista, pero acá estamos dando testimonio o lo que yo pueda entregar, lo que Dios me ayuda a entregar, que es amor y cariño para poder hacer lo mejor que yo pueda a las cosas. Amén. Ahí está el secreto, el amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y que tú tengas esa posibilidad en el colegio de entregar amor es inigualable. En eso conoceréis que sois mis discípulos. Bueno, ahí tenemos que ser ejemplo del Señor y que Él nos ayude, por supuesto. Estamos en este proceso de santificación donde Él va moldeando nuestro carácter cada día. Y eso parte desde la niñez. Yo quiero que tú me cuentes qué recuerdos tienes de tu infancia. No sé si haya algo duro por allí y también algo muy lindo, porque tu abuelita te enseñó acerca de los caminos del Señor. Cuéntanos, Verónica. Sí, ella era adventista. Bueno, nosotros fuimos de cuna porque siempre fuimos cercana a ella. Yo recuerdo que a los tres años, tuve como dos o tres años abandono por parte de mi madre. Y bueno, mi papá se quedó con nosotros. Y mi abuela que vivía en otra ciudad que quedaba como una hora, cuando mi papá no podía quedarse con nosotros, nosotros pequeñas nos íbamos en el bus a donde mi abuela y mis tías que tenían 14, 15 años, ellas se hacían cargo de nosotros. Amén. Aunque padre y madre te dejaré, yo no te dejaré jamás. Dios no te suelta. Dios no te deja caer. Así de pronto lamentablemente y Satanás se encarga de destruir las relaciones, los matrimonios, las familias. Él está atacando ese lugar, ese momento, ese tesoro preciado que Dios también ama profundamente, lo está destruyendo. Pero dice aunque padre y madre te dejen, yo no te voy a dejar. Dice yo no te voy a dejar, Verito. Y me encanta mucho el rol que tuvo tu abuelita de llevarte a Jesús, de conocer más acerca de la palabra y se instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él porque algo queda en nuestro corazón, algo está allí inmerso donde es imposible que hagamos oídos sordos al Espíritu Santo diciendo yo te elegí, eres muy especial para mí. Sin embargo, en este caminar hay muchas distracciones. El enemigo con su cola nos hace caer. Tú más adelante, por diversas circunstancias, te alejas del Señor. Dices tú, fue difícil, fue nefasto porque no entendía. O sea, me alejé y no me di cuenta. Cuéntanos qué fue lo que sucedió y de pronto muchos podemos sentirnos identificados, Verónica. Mira, yo durante mi adolescencia, yo participé muy activamente de la iglesia y después me fui a estudiar al Colegio de Enquista acá en Chillán. Allá me bauticé, estuve participando activamente, pero cuando llegué de nuevo a mi casa, porque mi papá me consiguió trabajo acá donde yo vivía, en Salvador, empecé a tener amigos que no eran adventistas. Entonces ellos me empezaron a mostrar cosas que yo jamás había visto, porque claro, en mi adolescencia yo estaba dentro de la iglesia. empecé a ir a fiestas, me empezó a gustar, empecé a salir con más gente, a tomar trago, a fumar, a hacer un montón de cosas y finalmente eso me atrapó tanto que yo me alejé de Dios y llegó un momento que yo dije, yo no voy a volver a la iglesia, no me interesa volver a la iglesia, porque esa vida no es para mí. Y qué doloroso porque uno va perdiendo la esperanza, va perdiendo amor, va perdiendo paz y va perdiendo muchas cosas que uno las había vivido antes. Y después uno se da cuenta de que es complicado no estar con Dios, porque Dios te quiere entregar lo mejor, pero uno es la que señala. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en este momento de tu relato, tú lo cuentas con tristeza, dice con dolor, porque nuestra mente, cuando tú lo estás contando, lo estás viviendo y no fuiste feliz. Los momentos, claro, las alegrías fueron efímeras, momentáneas, pero recuerda si hay dolor, porque tu mente lo está viviendo en este momento y no fuiste feliz. ¿Cómo fue ese proceso con tus hijos y en recuperar ese camino con el Señor, en volver? Porque uno dice, ¿pero qué hago acá? Como que después de un cierto tiempo, no sé si te pasa allí, te pasó en tu mente, pero acá no es el lugar, no es donde Dios quiere que esté. ¿Cómo fue en tu caso el llamado de Dios, Berita? Mira, yo pasé por muchas cosas porque conocí al papá de mis hijos, yo tuve mucha violencia con él, intrafamiliar, hubieron muchas cosas que no correspondían porque yo emocionalmente tampoco estaba bien y tampoco estaba preparada cuando tuve a mis hijos. Fue una madre muy autoritaria, muy castigadora con ellos, entonces ellos de a poco se empezaron a alijar de mí y yo sin darme cuenta, y yo pensando que estaba haciendo bien las cosas. Además, el papá de ellos también estaba metido en el mundo del consumo de drogas y metió a mi hijo mayor en ese mundo. Yo cuando lo descubrí, fue como que a mí el mundo se me vino abajo. Y después yo me cambié de ciudad porque yo vivía en Diego de Álvarez, me cambié ahí. Y se vinieron ellos conmigo. Y yo también, pues estaba tan inmersa en mis problemas que yo no me di cuenta y mis hijos se metieron en el tráfico de drogas, se metieron con gente que estaba metida en ese mundo oscuro. Fue bastante difícil para mí enfrentar todo eso porque nunca me imaginé que me iba a tocar eso. Pero como te digo, Dios es tan grande porque yo me vine a Arica, yo no vivo acá con familiares, yo vivo acá sola, solamente con mis hijos. Y un día sentí esa necesidad y le pregunté a mi hermana porque ella había estado orando por mí, mucha gente oró por mí. Y ella me dijo, ¿algún día tú vas a volver a la iglesia? No, yo no voy a volver a la iglesia. No me interesa. Pero era tanta mi desesperación y empezó Dios a trabajar tan fuerte en mi vida que un día dije, ya, voy a preguntar. Y le pregunté a mi hermana y ella me dijo, tal pastor. Pero yo igual me retrasé un poco en buscar al pastor. Entonces que empecé a buscar en la web. Empecé a navegar. Y Dios es tan grande que encontré al pastor Flores dando esos cursos de Biblia Paz. Es que fue fascinante porque él estaba dando justamente a Daniel. Y tenía así como foro y llamaba gente. Y yo me imaginaba, yo decía, si algún día yo estuviera allá. Pero después entendí que no era necesario que yo estuviera allá. Que si yo buscaba más programas, encontraba cada vez cosas que más me gustaban, que más me atraían, que más me traían paz a mi corazón y que me traían esperanza. Entonces, eso fue maravilloso. Hasta que después hablé con el pastor y decidí bautizarme un 21 de diciembre del año 2021 rebautizando. Rebautizando. Invité a mis hijos y ellos me acompañaron. Y de ahí empecé a hablar por ellos también. Y mucha gente me ha ayudado. Mis hijos estaban muy metidos en el tema del mundo oscuro, como te digo, del tráfico, del consumo de drogas. Y ahora se... En enero, mi hijo mayor, él se bautizó por la Iglesia Evangélica Cuadrangular. Él ya dejó de consumir drogas. Y ahora mi hijo, el más chico, el de 21, él también está tratando de ir a la iglesia. Le ha costado un poquito más, pero las oraciones siempre están. y Dios, cómo transforma los corazones y la vida de uno. Y yo me siento agradecida porque yo también lo viví con mi mamá. Ella tuvo muchos problemas con el alcohol y las drogas. Y yo he visto cómo Dios ha ido transformando no solamente mi vida, porque yo ahora los trato con amor, el amor que Dios me da, se lo doy a ellos, la comprensión, la tolerancia, la paciencia. No es fácil que ha sido difícil luchar contra mi carácter, pero Dios me da fuerza y me da camino y por medio de los programas que ustedes presentan, las meditaciones, todo eso me ha ido ayudando y he ido leyendo y he ido aprendiendo y Dios es maravilloso porque todos los días Él me enseña algo para que yo pueda mejorar mi vida. Qué hermoso, querida Berito. Hablas tan sincera, hablas tan de acá, del corazón, del alma y ahí en tu historia como este relato donde no sabías por qué estabas en ese momento y cuando empieza a Jesús a tocar tu puerta, bueno, a través del material, a través del nuevo tiempo, de los programas, de los estudios, de atreverte a llamar, porque también es atrevernos, dar nuestro pasito, porque el Señor te llama, insiste, toca la puerta, pero si no abrimos Él no va a entrar porque Él nos da esa libertad, nos ama tanto y nos entrega esa libertad de elegirle o no, de decidir por el Señor o no. Y Berito, me gusta mucho cómo en tu historia haces esa reflexión de cómo el Señor ha moldeado tu carácter, cómo el Señor ha ido sanando, ha ido también siendo desde tu vida, siendo de bendición para los demás, para tus hijos, para tu mamita también y yo quiero ahí que me cuentes en detalle también porque ellos vieron un cambio en ti, hubo un antes y un después, ellos se fueron a vivir con su papá y tú tuviste un tiempo para conocerte, para aclamar a Dios, para orar, para prepararte también, nadie nos enseñó y ahora hay muchas herramientas para estudiar videos de la Biblia, también en Nuevo Tiempo tenemos el curso bíblico que de hecho voy a aprovechar para invitar, para que lo soliciten, es gratuito, Padres Preparados, Hijos de Carácter, solo deben escribir al Whatsapp más 55 12 98 100 14 60 o también a través del sitio web www.nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica, es gratuito, Padres Preparados, Hijos de Carácter y empezaste a prepararte, pero cuéntame ahí cómo fue eso para ti. Mira, los programas que da Joana y que da Belén, ellas están estudiando psicología y ellas han presentado muchos libros y yo los empezaba a buscar en la web y empezaba a leer, empecé a leer cómo uno puede enfrentar con los adolescentes, cómo uno tiene que trabajar con ellos, también tomé el curso que tú acabas de nombrar, entre familias también lo hice, entonces me empecé a preparar y siento que Dios me dio esa capacidad porque si yo no hubiese quedado sola, nunca me hubiese dado cuenta de que yo estaba actuando no de la mejor forma, no estaba tomando las mejores decisiones y desde ese momento en que yo decidí cambiar mi vida y dejar que Dios hiciera cambios en mí, él comenzó a restaurar, él comenzó a mejorar mi vida, él empezó a mejorar y cuando mis hijos volvieron, porque el papá ya igual ellos no tenían buena relación porque había mucha violencia entre ellos, y ellos decidieron volver y creo que Dios puso en su corazón ese deseo porque él nos dio una segunda oportunidad para restaurarnos como familia, para reconstruirnos como familia y eso es maravilloso porque ahora como yo te decía hace seis meses mi hijo mayor Luciano, él ya dejó de consumir, él ahora está haciendo el servicio militar, mi hijo menor él está en su proceso y yo estoy tan agradecida de Dios porque él pone en nuestro camino gente que aporta gente que nos permite construir nuestras vidas y escuché un día unas palabras muy lindas del pastor fue Dios te quiere ayudar pero si yo no dejo que Dios me ayude él no puede entonces desde ahora yo dejo que Dios me ayude todos los días de mi vida porque yo quiero irme con el ansioso y sé que está en mí el querer cambiar Dios va a ser milagro porque me ha demostrado que por hacer muchas cosas cosas que yo jamás me imaginé que él iba a hacer imagínate con mis hijos en el mundo en que estaban y él lo sacó entonces como yo no no lo voy a amar como no lo voy a querer cuando uno actúa en base al amor suceden cosas maravillosas en la iglesia existe un proyecto que se llama madre de rodillas hijos en pie donde oran por los hijos y y el tema de la oración es vital es como respirar si no respiras te mueres si no oramos morimos espiritualmente y Berito cuando empiezas todo este proceso de sanar de tu carácter de amoldar porque decías tú eras muy autoritaria entonces como Dios amolda capacita también cuando nosotros también nos dejamos moldear por él hace totalmente la diferencia y no dejar de orar allí por tus hijos porque siempre hay tentaciones hay luchas hay conflictos es real entre Jesucristo y Satanás el conflicto es latente sin embargo la oración es muy poderosa la oración intercesora tiene un poder una mamita que ora Dios lo escucha y Dios atiende Dios ve Dios oye Dios sabe y él responde yo quiero que me cuentes la experiencia porque lo comentaste aquí con Daniel con el periodista cuando tu hijito te comentó que él clamó a Dios le dijo si existes ayúdame a salir de esa vida porque no quiero más como fue allí cuéntanos y lo que significó para ti también como mamá mira él cuando llegaron ellos estuvieron seis meses sin trabajo y ahí yo bueno yo trataba de llevar todas las cosas pero él empezó a madurar y él empezó a ver las cosas de distintas maneras entonces dice que un día estaba tan desesperado porque ya no quería seguir en eso de seguir fumando de seguir viendo videos de estar todo el día en la casa y dice que él oró y le dijo a Dios que si Dios existía que se lo mostraras él quería un cambio de vida para él y Dios es tan potente como te digo que él al otro día él le respondió porque le llegó una plata que él no tenía idea él se compró un plan de teléfono habló con un ex jefe que tenía que él fue que lo llevó a esta iglesia y que él todavía lo apoya el apoyo que él nunca tuvo de su padre lo tiene con este pastor y él ahí me dijo mamá yo ahora creo en Dios porque él me respondió en mi mayor tiempo de angustia Dios estuvo ahí y yo lo siento entonces y él lo siente yo lo siento muchas personas lo sienten Dios es red solamente hay que dejar que él nos ama y que nos ayude y nos permita ir mejorando nuestras vidas que no es un camino fácil como tú dijiste no, no lo es pero él ahora que está en el ejército yo todo cada vez que él me llama yo le digo hijo no se olvide de orar no se olvide de estudiar no se olvide de hacer cosas y él está leyendo los folletos que a mí me quedaron los antiguos que me van quedando él los ha ido leyendo los regaló en su iglesia y yo sé que Dios va a hacer obra ahí porque él lo hace también de todo corazón y ahora yo me doy cuenta de que ellos tenían muchas cosas positivas que yo no veía cuando no estaba con Dios entonces los miro como Dios me mira mi amor amén tenemos un Dios de maravillas un padre misericordioso omnipotente que pone en nuestro corazón el querer como el hacer conforme a su voluntad por su buena voluntad que es buena agradable y perfecta nada nada malo nada nada malo viene de Dios al contrario todo lo bueno todo lo puro todo lo honesto que él permita situaciones negativas en nuestra vida situaciones malas es una evidencia de que esta no es nuestra patria este no es el fin es solo el comienzo solo que debemos preparar Dios desea que tu vida sea un pedacito de cielo con Jesús y debemos decidir cada día estar con él debemos decidir cada día en esta lucha vencer pero no con nuestras fuerzas sino con las de Cristo Jesús que hace la diferencia Berito y me encanta mucho ahora esa confianza que tienes con tus hijos esta relación maravillosa que lograste de sinceridad de amor de mucha oración también de mucha paciencia de misericordia como tú bien lo dijiste ahora los veo como Dios me ve con amor y eso marca la diferencia abrazar entregar palabras positivas animar tener momentos de risa Dios desea todo eso y más para las familias y eso solo lo logramos con Jesús en medio yo quiero agradecerte Berito por tu tiempo por habernos acompañado aquí en Identidad fue maravilloso escuchar tu experiencia de mamá tu experiencia de carácter también de como el Señor te ha ido amoldando y deseo que Dios te bendiga muchísimo que sigas siendo luz y sal también allí en el colegio e invitarte por supuesto a que dejes un mensaje final un llamado a quienes están viendo escuchando tu historia para cerrar el capítulo que les dirías en este momento adelante querida Verónica cuando uno se siente débil si nosotros nos fortalecemos en Dios seremos fuertes porque Dios nos quiere dar muchas cosas y dice que seremos como las águinas abriremos nuestras alas y podremos volar Dios como tú dijiste Ángela Él quiere entregarnos mucha felicidad pero muchas veces Satanás hace que nosotros veamos lo negativo pero si nuestra entrega es de corazón de alma Dios opera en quien coopera y creo que eso es lo más maravilloso amén muchas gracias querida Verito me encanta esa linda frase Dios opera con quien o en quien coopera el Señor desea renovar tu carácter desea transformar tu vida desea moldear tu corazón como lo dije aquí al principio y está moldeando el carácter de Verito de sus hijos pero esto no se logra solos hay que hacer trabajo en equipo con Cristo Jesús Él en medio sosteniéndote aliviándote restaurándote permitiéndole a Dios obrar en tu vida el Espíritu Santo quiere morar en ti pero el Señor nos da esa libertad de elegirle o no hoy tú debes tomar una decisión el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que ese problema esa dificultad esa aflicción esa droga que no te deja puedas dejarla en pos de Jesús porque en el Señor puedes ser libre que Dios te bendiga querido amigo querida amiga nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo Canal de Esperanza de Nuevo Tiempo